Hola soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre dale like Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en el día de hoy les vengo traiendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo traiendo un video bastante épico porque el día de hoy les vengo traiendo un video chicos que hice un amigo Que realmente osea se la rifo osea hizo un video bastante épico y el cual chicos hizo como un pequeño simulacro de la actualizacion que se nos viene chicos Los shaders en Minecraft Edition osea van a ver chicos que va a ser algo muy similar y para que se den una idea chicos les voy a enseñar este video Pero antes de todo chicos no olviden dejar su like si ya quieren que salga la actualizacion osea vamos a ver cuantos likes llegamos Yo tambien le voy a dar like asi que todos dejen su like chicos y vamos a ver a cuantos likes llevamos Tambien les quiero comentar chicos de que no olviden suscribirse y ya que estas suscrito no olviden activar la campanita que es muy importante chicos Porque si no tienes eso cuando salga la actualizacion que ya esta a punto de salir les digo a punto O incluso ya saben que ustedes me siguen osea ya saben ustedes chicos que los desarrolladores me siguen chicos Y pues tengo oportunidad de sacarles algunos spoilers pero basicamente no quiero spoilearles mucho solamente les digo que esta a punto Asi que preparense activando la campanita de este canal y pues suscribiéndose chicos que ya saben que somos el canal mas grande de Minecraft Edition en español Y pues como les digo la verdad es que esta super epico este video espero que les disfruten ya saben no olviden dejar su like suscribirse al canal Y ya saben que todos los creditos en la descripcion chicos porque el fue el que lo creo la verdad es que es un gran amigo chicos Y si quieren suscribiros a su canal suscribanse su video bastante videos bastante epicos Y bueno chicos yo me despido cuídense mucho Adiós ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo Móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Pero antes que nada si das like te suscribes En este momento y le das like a todas mis fotos En Instagram y me sigues en Instagram Obviamente entras en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro si me sigues en Twitter y si estas dando likes A todos mis tweets y me apoyas mucho Asi tendras mas oportunidades de ganarte La Playstation 4 Asi que mucha suerte a todos